Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de la varianza modificada. Los objetivos son que seas capaz de calcular la varianza modificada y que seas capaz de distinguir entre la varianza y la varianza modificada. Empezaremos con el cálculo de la varianza, veremos qué es la varianza poblacional y la varianza muestral, hablaremos luego de la distribución de la media y la varianza muestral, veremos qué es la varianza modificada y después veremos la distribución de la varianza muestral modificada. Empecemos revisando cuál es la definición de varianza. Para un conjunto de datos, si quiero calcular su varianza, lo primero que tengo que hacer es obtener su media. La diferencia entre cada uno de los datos y la media se llama desviación y la varianza la calcularemos promediando todas las desviaciones de los datos al cuadrado, es decir, primero calcularé la media de los datos, a continuación para cada uno de esos datos le restaré la media, elevaré esas desviaciones al cuadrado y promediaré todo esto de aquí. Esta es la misma expresión con un sumatorio. Hay una forma alternativa de cálculo que me dice que puedo calcular la varianza de un conjunto de datos haciendo la diferencia entre la media de los cuadrados de los datos menos el cuadrado de la media de los datos. Vale, y esto con sumatorio es lo que estamos viendo aquí en esta expresión. Vamos a ver qué es la varianza poblacional y la varianza muestral. La varianza poblacional, vamos a suponer, vamos a utilizar para esto un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sobre en el que hemos introducido tres tiras de color rojo y de distintas longitudes y lo que vamos a hacer es calcular su media y su varianza. Pues si las longitudes de estas tiras son un centímetro, cuatro centímetros y siete centímetros, la media de las longitudes es cuatro centímetros, sumo todas las longitudes y divido entre tres y la varianza va a ser las desviaciones al cuadrado promediadas. La desviación del primer dato respecto a la media es menos tres, la del segundo cero, la del siguiente, el tercer dato es tres, entonces promedio estas desviaciones al cuadrado y eso me sale la varianza poblacional. Si de este sobre tomo una muestra de tamaño dos, pues podría obtener en esa muestra dos tiras de color rojo y de tamaño un centímetro y siete centímetros. ¿Cuánto vale la media? Pues la media de estos datos la tenemos aquí, esta es la media de los datos, cuatro centímetros. La media de la muestra que acabamos de tomar. ¿Y cuál es la desviación típica? La desviación típica es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Es decir, si la media es cuatro, el primer dato que vale uno se desvía con respecto a la media menos tres y el segundo dato que vale siete se desvía con respecto a la media que es cuatro, tres. La varianza será media entre tres al cuadrado y tres al cuadrado que me sale nueve centímetros cuadrados. Bueno, pues esto es la varianza muestral y la varianza poblacional. La varianza poblacional es la varianza de los datos que hay en el sobre y la varianza muestral, la varianza de los datos que hemos obtenido en una muestra cualquiera. En principio lo hacemos con las medias, podemos suponer que si no sabemos cuál es la media de los valores que hay dentro de un sobre o de un conjunto de datos desconocidos, imaginemos un sobre con muchos papelitos de distintas longitudes, si quisiéramos saber cuál es la media de las longitudes, extraeríamos una muestra, promediaríamos las longitudes de la muestra y más o menos el promedio de las longitudes de esa muestra coincidiría con el promedio de las longitudes de la población. Es decir, utilizamos la media muestral para estimar la media poblacional y eso funciona. Muchas veces hacemos eso, tomamos una muestra, promediamos, utilizamos la media muestral. Pero, ¿qué ocurre con las varianzas? ¿Podemos estimar la varianza poblacional a partir de la varianza de una muestra? Pues vamos a ver que no. Aquí he tomado un ejemplo de estos tres, estas tres cartulinas de color rojo que hemos metido dentro del sobre y estamos hablando de realizar un muestreo de tamaño 2. Bueno, pues si realizamos un muestreo de tamaño 2, lo que nos podría ocurrir es que la primera muestra tuviera una longitud de un centímetro y la segunda también, es decir, 1 y 1, 1 y 4, 1 y 7, 4 y 1. Estas son todas las posibles muestras de tamaño 2 que podríamos obtener. Para estas muestras he calculado las medias en esta columna de aquí, de 1 y 1 la media es 1, de 1 y 4 la media es 2,5 y también he calculado la varianza. Si los datos son 1 y 1 la varianza es 0, si los datos son 1 y 4 la varianza son 2,25 y para todas las posibles muestras que pudiéramos obtener, aquí tengo calculada la media y aquí tengo calculada la varianza en estas columnas. Lo que he hecho en esta fila final es calcular la media de todos los valores que hay en la columna. Para las medias muestrales veo que en todos los posibles valores a los que le he calculado la media, si los promedios le sale 4 que coincide con la media poblacional, estos 4 centímetros que estamos viendo aquí. Sin embargo, para las varianzas muestrales, que son todas estas que tenemos aquí en esta columna, si las promedio me sale que la media de las varianzas muestrales que podemos obtener en cualquier muestra de tamaño 2 es 3, que para nada coincide y queda muy alejada con la varianza poblacional. Por lo tanto, no podemos utilizar la varianza muestral para estimar la varianza poblacional y esto pues nos va a traer algún problema. Aquí lo que tengo es cuál es la distribución de la media muestral y de la varianza muestral para un n de tamaño 2, después lo he hecho para n de tamaño 3 y para n de tamaño 6. ¿Qué estamos viendo? Que así como cuando represento la distribución de las medias muestrales, todas estas distribuciones están centradas en 4, es decir, la distribución de la media muestral tiene un centro que coincide con la media poblacional. Cuando represento las distribuciones de las varianzas muestrales, resulta que no están centradas en un valor que corresponda a la varianza poblacional. Voy a representar en la siguiente gráfica cuál es la varianza poblacional, que es 6, y aquí voy a representar cuáles son los centros de cada una de estas distribuciones. Para esta primera distribución, con n igual a 2, el centro de la distribución está en 3, es decir, si promedio todas las varianzas muestrales que puedo obtener en cada una de las distintas posibles muestras, me sale que la media de las varianzas muestrales es 3. Si lo hago para n igual a 3 o para n igual a 6, los promedios, los valores del centro de estas varianzas muestrales, son 4 y son 5, como estamos viendo aquí. Aquí tengo una representación de cuáles son las varianzas muestrales cuando n toma valores 2, 3, 4, 5 y vemos que son valores muy distintos de las varianzas poblacionales. Pero que cuando n se hace grande, pues estos valores van tendiendo, se van aproximando a las varianzas poblacionales. Para solucionar este problema de no poder estimar las varianzas poblacionales con las varianzas muestrales, es cuando aparece la varianza modificada. La varianza modificada se obtiene multiplicando la varianza por este factor que tenemos aquí, que es n partido por n-1, siendo n el tamaño de la muestra. Esto, escrito como sumatorio, significa que lo que haremos será el promedio de las desviaciones al cuadradas divididas entre n-1. También hablamos de desviación típica modificada a la raíz cuadrada de la varianza modificada. Igual que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica modificada es la raíz cuadrada de la varianza modificada. Si ahora calculamos la varianza modificada para todas las posibles muestras de tamaño 2 que podemos extraer de esta población, lo que obtengo es esta columna de aquí. Y me doy cuenta que al calcular el promedio de todas las posibles varianzas modificadas, sí que me coincide con la varianza poblacional. Aquí tengo representaciones de medias, varianzas muestrales, aquí tengo la distribución de la media muestral, distribución de la varianza muestral y distribución de la varianza muestral modificada. Bueno, pues aquí vemos que así como los centros de las varianzas muestrales no coinciden con la varianza poblacional, los centros de las varianzas modificadas sí que coinciden con la varianza poblacional. Aquí tengo representado con este circulito azul varianzas muestrales y aquí varianzas modificadas muestrales y vemos que los centros de estas gráficas de varianzas modificadas muestrales sí que coinciden con la varianza poblacional. Es decir, puedo utilizar la varianza modificada para estimar la varianza poblacional. En este vídeo hemos aprendido a distinguir entre varianza y varianza modificada y a calcular la varianza modificada. Ten en cuenta que cuando utilizas tu calculadora, muchas calculadoras, cuando nosotros pulsamos el botón de calcular varianza, lo que está haciendo es calcular la varianza modificada y debemos de tener claro lo que está haciendo para no equivocar. Muchas gracias por tu atención.